Para la concejala de la coalición de izquierdas, Leonor Rodríguez, cuando el alcalde aplaude la gestión municipal medioambiental se le olvida mencionar zonas de alto valor ecológico como la laguna de la huerta de las pilas, que según indica la concejala debería estar incluida en el inventario de humedales para su preservación o de la pérdida del litoral que viene sufriendo la ciudad en los últimos años. A este respecto, la dirigente de Adelante Algeciras ha recordado la denuncia que ya realizó su grupo municipal sobre la falta de limpieza en el Parque Natural del Estrecho con multitud de basura y embarcaciones abandonadas, una situación que asegura Leonor Rodríguez llevó incluso a la Junta de Andalucía a instar al ayuntamiento a descentrar este enclave natural al ser competencia municipal. En la misma línea, la Edil menciona ejemplos de que Algeciras está lejos de ser una ciudad sostenible, tal y como asegura el alcalde, como por ejemplo el uso de glisofato como herbicida en el término municipal, vertidos de aguas residuales en la playa de los ladrillos y de buques en la bahía, o la contaminación que provoca el tráfico marítimo y los autobuses urbanos con combustible diésel. Por último, Adelante Algeciras ha instado al equipo de gobierno a que si de verdad quiere un Algeciras verde y sostenible, trabaje en esta línea.